Actualmente, tanto las empresas como la sociedad en general reconocen la importancia del cuidado del medio ambiente, ello en respuesta de los efectos que sus descuidos del pasado han ocasionado. Por ejemplo, el cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero. En este contexto, es que cobra protagonismo la huella de carbono. Esta se trata de una medida del impacto provocado por las actividades del ser humano en el medio ambiente, la cual se determina a partir de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidos y se mide en unidades de dióxido de carbono. La huella de carbono se mide llevando a cabo un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la aplicación de normativas internacionales reconocidas como ISO 14064-1, PAS 2050, GHG Protocol, entre otras. Consiste en la verificación del cálculo de gases de efecto invernadero. Ello permite analizar la fiabilidad del cálculo y realizar la comparación de resultados. Entre las instituciones que llevan a cabo el proceso de verificación del cálculo de gases de efecto invernadero, destaca AENOR. Esta, por ejemplo, pone a disposición de las organizaciones tres marcas que respaldan las acciones que la organización haya realizado en su gestión de la huella de carbono. Cálculo, reducción y compensación. En la primera, solo se calcula la huella de carbono. En la segunda, además, se respaldan las acciones de reducción efectivas que se hayan logrado. Y en la tercera, la organización tiene que demostrar la compensación de sus emisiones a través de compras de créditos de carbono o de absorciones efectuadas. Desde sus inicios, Cargo Transport se ha preocupado por ser una empresa referente en el sector. Tiene como estrategia lograr la excelencia operativa. Un elemento fundamental es la certificación de sus operaciones. Es así que, a la fecha, la empresa ha obtenido las siguientes certificaciones. ISO 9001, OSAS 18001, ISO 14001, BASC, ISO 39001, Marca Perú. Y su reciente logro, la certificación de la huella de carbono en su etapa de verificación, conforme la norma ISO 14064-1. En primer lugar, su compromiso ambiental aporta ventaja competitiva a la empresa respecto al acceso a nuevos mercados que exigen su certificación y da respuesta a exigencias de clientes, consumidores e inversores. También es posible la reducción de costes relacionados al ahorro de energía, así como su fácil adaptación a futuras normativas y responsabilidades corporativas. Por otro lado, se trata de una mejor forma de gestión que se hace imprescindible para alcanzar mejores índices de sostenibilidad. En conclusión, la certificación de la huella de carbono es un proceso voluntario que en la actualidad ha cobrado gran relevancia debido a los beneficios que trae consigo. Es un aval para demostrar el compromiso de las organizaciones y la sociedad en general con el medio ambiente y la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero. Alcanzar la certificación de huella de carbono representa para Cargo Transport y sus colaboradores un logro más en la búsqueda de la excelencia operativa y la confirmación de su total compromiso con el medio ambiente. Gracias por ver el video.